¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un video en español para que las personas que hablan español lo vean Y sí Ya sé Les voy a contar una historia Voy a coger tres cosas de aquí Y voy a hacer una historia de esas tres cosas Y después voy a hacer un video en inglés con las mismas tres cosas Voy a coger este dinosaurio de papel Lo voy a poner aquí Esta culebra Me la robó Lo pongo aquí Y de último ¿Qué cojo de último? Ya sé, el pingüino Este pingüino con una palma Ok Lo que yo necesito hacer es una historia con este pingüino Este dinosaurio y esta culebra Había una vez un pingüino Que se llamaba Se llamaba María María La pingüina Aquí está ¿Verdad? Y un día María estaba caminando Y se encontró con una culebra ¿Verdad? Y a María Sus padres le habían dicho que las culebras son malas Pero esta culebra le dijo a María Yo no soy malo Entonces María Dijo Está bien Usted no es mal Y la culebra dijo Muchas gracias María ¿Verdad? Y se llamaban amigos Entonces un día La culebra y María andaban Por ahí Y se encontraron con un dinosaurio de papel Ahora Ellos nunca han visto un dinosaurio Porque Se murieron hace muchos años Entonces No sabían que era Y el dinosaurio viene y dice Hola yo soy un dinosaurio Y María y la culebra le dicen Hola Uy Se cayó María Pide el cuento Se cayó María Ahí está Ya fue el cuento